Música Yo he pasado y miro y veo mucha gente y pienso que algo regalas porque tanto crío aquí A mí porque yo siempre que he viajado siempre he tomado los cafés en Starbucks y pues ya tocaba que pusieran uno aquí Un notito en el periódico le dije, venga, vamos a animarnos que tenemos una hora y media libre y ya pues la he convencido y al final yo no he consumido Bueno, Starbucks ha sido sin lugar a dudas uno de los mayores acontecimientos en Murcia desde que se inventó el café está muy bueno la verdad que sí y eso que yo no he probado el café ¿Te ríes? No, rey El postureo cae siempre Siempre Cuando vi que lo abrían pensé va a haber mucha gente a hacerse la foto gente que no ha ido en su vida a Starbucks y solo va a venir para hacerse la foto Para echar la foto Para echar la foto Para echar la foto Para echarse fotos y para hacerte jugar esa relación estúpida que hay en los redes sociales Pues sobre todo yo creo que lo que pago aquí la fama y también el tamaño A mí por lo menos no me importa el tamaño así Así estaría bien da lo mismo que sea así o así Ya han entrevistado al director general de Starbucks y me ha encantado Y me ha encantado ¡Vas a flipar! Vengo por los frappuccinos no por los cafetos de esos salón de frappuccinos es lo único que me gusta así ¡Suscríbete al canal!